¿Qué va a aprender? Aplicar los derechos y deberes a la luz de la Constitución Política de Colombia y el reglamento estudiantil de la institución universitaria Pascual Bravo, a través de los elementos de competencia Viviendo Mi Institución Universitaria, validar los mecanismos de protección de derechos humanos y participación ciudadana, definir la estructura del Estado colombiano. ¿Cómo lo va a aprender? A través de las unidades didácticas Viviendo Mi Institución Universitaria, necesitaria, estructura del Estado colombiano, mecanismos de protección y participación. Cada unidad didáctica contiene actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que son apropiándome del Estatuto General y el reglamento estudiantil, evidenciando la importancia del Estado colombiano y su estructura, vivenciando las garantías de la Constitución de 1991. Cada una de ellas contiene actividades confrontando mi saber y reconociendo lo aprendido. Desde una perspectiva historicista, los derechos humanos no fueron otorgados por una facultad moral del Estado, sino una conquista por parte de los ciudadanos a través de una lucha constante, con el fin de proveer a la sociedad los mecanismos esenciales para dar solución a sus conflictos individuales y sociales, a partir de sus derechos y deberes, dentro de un clima de paz y tranquilidad. El módulo de Constitución Política y Participación Ciudadana estudia los acontecimientos sociales y normativos, tanto en la institución universitaria como en la vida ciudadana, partiendo del conjunto de normas jurídicas que se ocupan del estudio de la organización jurídica y política del Estado, estableciendo los derechos, garantías y deberes de las personas en aras de convertirlos en ciudadanos ejemplares. Por medio del desarrollo de este módulo académico de aprendizaje, obtendrá las competencias humanísticas, críticas y teóricas necesarias para ser un buen ciudadano, a partir del desarrollo de tres elementos de competencia que son 1. Apropiarse del reglamento estudiantil institucional. 2. Definir los elementos y órganos que componen el Estado colombiano. 3. Validar los mecanismos de protección de derechos humanos y participación ciudadana. A su vez, estos elementos dan origen a las unidades didácticas, en las que estudiará unas actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, desde donde aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño. En ellas, confrontará su saber y desarrollará actividades con respecto a la vida institucional, a reconocer la importancia del Estado colombiano y su estructura, y analizar la efectividad de las garantías constitucionales para cerrar con una evaluación de reconocimiento de lo aprendido al finalizar cada unidad. No obstante, lo anterior hará énfasis en las garantías constitucionales, ya que este elemento de competencia operará como fase práctica del módulo de constitución, debido a la finalidad de las mismas, las cuales deben proteger y amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales contra cualquier exceso, abuso o arbitrariedad provenientes de personas particulares o autoridades públicas, para evitar incumplimientos en la trascendental importancia de defensa de dichos derechos que deben de estar garantizados por todo gobierno en un Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!